Vengo con una nueva compra de Mercadona y también tengo algunas novedades que bueno, la ha cogido Dani porque yo no la he probado nunca Te lo pones al vacío y vas consumiendo por cuando Recordaba que venían 6 y ahora ya no me vuelvo Hasta parte del precio entre este y este Está en la zona de horno pero en la vitrina Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Lisma y hoy es día 5 de septiembre Vengo con una nueva compra de Mercadona Y también tengo algunas novedades para deciros como siempre al final del vídeo Voy a empezar por los congelados y así uno compra un poquito más grande que las últimas semanas El total ha sido 122,04 Los precios ya sabéis que los dejo por aquí por la pantalla Y vamos a empezar con los congelados Que tengo bastante, ahora está haciendo un poquito más de calor Y vienen regularmente Bueno empezamos con esta sepia pequeña Pone sepia pequeña limpia Viene 360 gramos y creo que es la primera vez que la hemos comprado así Para hacerla, nuestra idea es hacerla a la plancha Así que a ver que tal El salteado de verduras de 1,40€ Que a mi me encanta, está buenísimo He cogido una bolsita de 1kg de los jamoncitos de pollo Una bolsita de brócoli Que este brócoli lo hago entero al vapor Y una vez que lo tengo ya hecho al vapor Pues lo voy consumiendo bien Si lo quiero saltear, lo salteo Solamente con sal me encanta Y lo podéis mezclar con arroz Echarlo de guarnición para alguna carne Así que yo casi siempre hago la bolsa al completo Esa misma bolsa de brócoli He dicho coliflor No lo sé Si he dicho coliflor es brócoli Pero esa misma bolsa de brócoli La tenéis también Arriba, abajo, están cerca De coliflor Que la verdad que también está buena Yo de vez en cuando es verdad que menos Pero la compro Luego he cogido Esta bolsita Que son piezas pequeñas Pero son filetitos de emperador Vienen 900 gramos Rodajas de emperador Hemos cogido también Esta fritura de pescado Que bueno, la ha cogido Dani Porque yo no la he probado nunca Vienen 600 gramos Pone fritura de pescado Pero yo creo que no O sea, no viene rebozado Pone ideal para freír Para arroces Para fideuá y calderetas Y bueno, pues entiendo que igual De la misma forma Nosotros la vamos a hacer O bien en la freidora de aire O para utilizarla para hacer a la plancha Aquí pone Para hacer la fritura de pescado Pues para en sartén o en freidora Y trae abadejo Tintorera Calamar Ota Y no sé qué más Langostino Langostino Sí, trae langostino grudo Pues eso, ya os contaré a ver qué tal Porque es la primera vez que lo hemos comprado Vienen 600 gramos He vuelto a coger Porque bueno Las que veis me compras también de Lidl Ya sabéis que me gustan los de Agranel de Lidl Pero como no hemos ido esta semana Pues he cogido He vuelto a coger los de Mercadona 2.85 van estas bandejitas Vienen ya cocidos Vienen en medias conchas Los millones directamente Para descongelarlos Y consumir Ayer mismo Gastamos la otra bandeja Y la verdad es que están súper ricos Y también he vuelto a coger Dos filetitos De El salmón rosado salvaje Que está muy muy rico Me encanta También Gasté esta semana pasada Uno que me quedaba Y pues lo mismo O lo hago en la freidora de aire O lo hago a la plancha Este me ha costado Una de las piezas 1,77 Y otro 1,73 Pero lo hay al peso Hay piezas más grandes Más pequeñas Así que bueno Pues estos son los congelados Los voy a guardar Y ahora continuamos Y seguimos con nuestra compra He cogido Que ya me quedaba solo El que tenía puesto Rollos de cocina Este que viene en 3 También he cogido Dos garrafas De esta de agua Que una he dejado abajo Y bueno Esta de 5, 6 litros La hay también de 8 Pero es que pesa muchísimo Cuesta mucho Luego para rellenar botellas Pero la hay todavía más alta Luego Una bolsita No, me tira Dos Creo que viene De la mezcla Esta de 4 estaciones Dos de ellas Y luego he cogido También Una de esta Gourmet Maxi lavada Que trae Varias mezclas También veo que viene En canón y dos Y bueno A mí esta la verdad Que me gusta Y sobre todo Que es cómoda Desmbutido Pechuga de pollo Este cuesta La bandejita Un euro con 60 Un botellito De mayonesa Estáis viendo Que se me va a caer Por aquí Que llevaba Las bolsas De rafia De mercadona Doblada Y luego Lleva también Unas cuantas De líder De las de papel Así que me han hecho falta Y las he reutilizado También Por siempre Y para siempre Mis velas De techai Cuantas por aquí Hay más Ya enganchadas A las velas De techai Ya mismo vuelven Aunque yo no he dejado De usarla En todo el verano Pero es verdad Que hay muchas Que me decís Que para el verano Pues no os gustan Tiráis más de las velas Para ya cuando empiece Más el fresquito Pero bueno Estas cuestan 1,50 Vienen 18 También he cogido Gelatinas De esta 0% azúcar De fresa Las tenéis También las que vienen Dos de tutti frutti Dos de fresa Y dos de piña Creo que dos de limón Pero bueno Yo cogí dos de fresa Y luego He vuelto a coger Cuando empecé A grabar mis compras Comprábamos mucho El japón este Cortado Te lo cortan A la máquina Bueno Pues este paquetito Costado 7,92 Nosotros lo compramos Y Ha pedido Dani Un par de paquetes De 200 gramos Porque así Pues lo tiene siempre fresco Y hacía tiempo Que no lo compraba Y viene Y te lo preparan Así Te lo pones al vacío Y vas consumiendo Pues cuando va O sea Vas abriendo Cuando vas gastando Y así está muy bien Y os hacen los paquetes De la cantidad Que queráis Por si Vivís solo Y necesitáis menos cantidad Pues oye Te lo hacen de menos cantidad Y siempre lo tienen bien Y este ha costado Uno de los paquetitos 3,83 Y otro 4,09 Es verdad Es verdad Que es el jamón Que tienen allí Como el más básico Que antes estaba 16 euros Cuando yo lo compraba Y está ahora 17,80 Puede ser Míralo Sí 17,80 Que me he dado cuenta Allí que Cuando estaba pidiendo Dani Que había subido de precio Y yo creo que es el mismo Pero bueno Lo hemos cogido así Y lo que me parece absurdo Es que porque es que a mí Me hace mucho apaño El punto de acabado Porque me gusta Que me fileten las pechugas Que me preparen la carne Y desde lo del COVID Pues no está disponible En mi zona al menos Han quitado hasta el stand Lo han habilitado Para dejar los carros Y me parece absurdo Que hayan quitado Por ejemplo Eso de manipular la carne Y esto Sí que te lo manipulen Toda la parte De la charcutería Y eso Que ya también Al principio la quitaron Pero ya también está disponible Entonces que una cosa así Y otra no Creo que ya lo he dicho En alguna compra Pues No sé por qué A lo mejor tienen por qué Si alguien de vosotros Lo sabe Que me lo dejé de ir Porque yo la verdad Es que no lo entiendo Y a mí Me han hecho Una A ver que A mí me molesta Porque no esté disponible Que esté una cosa así Y otra no Porque yo sí hacía Mucho uso del punto de acabar Pero bueno No sé si tendrá Alguna explicación En por qué Si una cosa y otra no Sigo con otra bolsa Ay He cogido una novedad Que es que está en esta bolsa La voy a dejar para el final He cogido Pan La hogaza pequeñita Que vale unos 60 Que es integral Pues he cogido Y lo he rebanado Que esta es la rebanada La mediana Porque la fina Me parece demasiado fina Pues eso La rebanada mediana Que este pan es 100% integral Y está la verdad Muy bueno Para congelarlo Ya sabéis Luego he cogido Un Un paquetito Para darnos el gustazo De hoy sábado Mini salada 24 unidades Que vienen variadas Verdad que este tipo de cosas Bueno no las suelo comprar Muy a menudo Pero hoy pues ha caído Luego Tres bollitos De los de Esos redonditos De que se llama pan cristal Creo que es Y el pan Desayuno Que bueno Yo ahora Desayunaré El integral Pero este pues siempre Lo tenemos Abierto Y Y eso Y lo congelamos Y lo tostamos Regresamente congelado Y está riquísimo Valen un euro Los de un cebollito Así que súper bien Más cosas Por aquí No había mucha fruta Hoy No había demasiada Así que he cogido Bueno sí he cogido Un par de He cogido Manzanas Que he visto Estas pequeñitas Que a mí las manzanas Me gustan pequeñitas Pero no siempre Están Estas así Tan chiquitas Así que he cogido Estas que son Manzanas golden Que han costado 1,91 Un kilo y pico Vienen Y son pues así Muy chiquitas Para comerlas A bocaditos Están muy bien A ver Donde lo coloco Que no se caiga Luego El Pimiento Este trío De los tres colores Pimiento Patatas He cogido Cuatro patatas Pequeñitas Por aquí Aparecen Las nefarinas He cogido Tres Un botecito De judía Verde De las planas Papel higiénico De las toallitas Húmedas Del baño No teníamos Así que un par De ellos Luego He vuelto A coger Las que Lo que pasa Que esto No sé Si las había Cuando yo empecé A grabar Las compras Siempre cogía Estos yogures Los de limón Desnatado Que Esto lo hay De más sabores Lo hay de fresa Frutos del bosque Creo Y lo hay también De coco Yo El coco me gusta En yogur quizá Un poco menos El limón Como que me sienta Un poco mejor Así que He vuelto a cogerlo Pero yo Recordaba Como llevo tiempo Sin comprarlo Porque últimamente Estaba cogiendo Los cremosos Naturales Pues Recordaba que Venían seis Y ahora ya no me acuerdo Si eran antes seis Y ahora vienen cuatro O es que siempre eran cuatro Y yo me he confundido Con los cremosos Que sí que vienen seis Bueno pues he cogido Creo tres paquetes Si hay otro Dos por aquí Estos valen ochenta y tantos céntimos Dejaré por aquí el precio Mejillones En escabeche Los super mejillones En escabeche Porque vienen Como siempre os digo Las latas súper enormes Están la verdad Muy ricos Puestan dos euros Salí a euro La latita Pues dos capetes Luego Para los perros Ha cogido Dani Este de aquí Que pone Cuidado de dientes Y encías Pone sabor menta Y perejil Ha cogido uno Y luego Estos otros De cuero Huesos de cuero Vienen dos unidades Por ahí Quesito fresco Este de Burgos Natural Vamos con otra bolsita Hoy he cargado bien de carne Bueno con lo que nosotros solemos comer Para filetearlo Y congelarlo Pero vais a ver que van a salir bastantes pechugas Por aquí aparecen Otro de los yogures De limón Y también he cogido Este queso de Burgos En alguna ocasión Lo he probado Es verdad que no está tan bueno Como el otro Como el natural Normal Que os he enseñado antes Que sería este Que os he enseñado antes Es como este Pues eso Este es el natural Normal Y luego este es el desnatado Que tiene 0% de materia grasa Y en alguna vez lo he cogido Pero la verdad que no está tan 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 bueno Como el otro Pero bueno Se puede comer Así que he cogido este De Tarrinitas así pequeñitas Por si me las tengo que llevar al trabajo O por si algún día Pues no Me apetece abrir el grande Y luego he cogido también El grande He cogido un letre Un letre Un litro de De leche desnatada Eso pasa porque Le voy a hablar demasiado rápido De leche desnatada De la normal Ya hace tiempo Que estaba comprando La así lactosa No porque nosotros Seamos intolerantes Sino porque Dani Como que parece que Le sienta un poco mejor Pero bueno Yo voy a volver a tomar La desnatada normal Así que he cogido un litro Que la tomo más que nada Para el chorreoncito Del café Entonces pues Con un litro Tengo para la semana Casi Luego pechuga de pollo He cogido Dos bandejas Esta Me ha costado 6,95 Y esta 7,51 Ya sabéis que esto va al peso Pues eso para Filetearla Y congelarla Luego también De pechuga de pavo Hemos cogido Dos bandejitas Esto también va al peso Una ha costado 4,01 Y esta de aquí 3,98 Y esto también Lo mismo Hago particiones Y en las bolsitas De congelado O si uno doblece Y luego congelo Y pues ya vamos sacando Luego he cogido Las alitas de pollo Las partidas Que ya sabéis Que siempre os digo Que la hago en la freidora De aire Tengo pendiente Probar una nueva freidora De aire Así que quiero probar Las alitas Porque yo sé que en la mía Que ya tengo Salen estupendas Así que quiero ver Si en esta nueva Pues salen tan ricas Como en la mía Seguramente sí Así que las he cogido Para eso Seguramente las haga Mañana O a lo mejor Esta tarde O esta noche Y también Una bandejita De filete De pechuga Pero esta ya viene Fileteada Y esta ha costado 3,22 Hemos cogido Esta fileteada Porque Dani Pues le viene bien Para llevársela Al trabajo Y se lleva la bandejita Así completa Y ya está fileteada Así que eso Pero claro Así sale más cara Así sale el kilo A 7,10 Y de la otra forma Sale el kilo A 5,39 Demasiada diferencia Pues bueno Lo hemos cogido así También Luego Mirada Aparece por aquí Que he cogido Porque es que he visto Que estos Estaban Los de Hacendado Al lado de estos De Burgos de Aria De Burgos de Aria De la marca Este rosa También es el de 0% Materia grasa Y luego tienen al lado También el azul Que es el normal Natural Que sí que trae grasa Pues digo Este vale bastante más caro Cuesta este 2,19€ Y este 1,00€ Y pico No me acuerdo ahora del pico Pero vale bastante más caro Y además este viene Tres tarrinitas Que es la mitad de aquel Entonces yo digo Como puede haber tantísima Diferencia Si era por la marca O es que verdaderamente Estaba este más bueno Así que la curiosidad Me ha picado la curiosidad Y digo Pues mira Lo voy a coger Y lo pruebo A ver qué diferencia hay En realidad Aparte del precio Entre este y este Así que A ver Este viene entre Esta tarrinita De 72 gramos Y este viene en 6 De 62,5€ Verdad que estas tarrinas Son un poquito más grandes Pero bueno Tampoco es que haya Tanta tanta diferencia Para la diferencia de precio que hay Pero a lo mejor es verdad Que este de la marca Está mucho más bueno Vamos a ver Y a ver Si alguna Luego consume Y sabe la diferencia O sabe si no está más bueno Que otro y tal Contadme lo que os leo Bueno y ya por último De la compra esta Me parece que Ha sido muy bien Yo siempre estoy igual Unas me parecen poco Otras me parecen mucho Hemos cogido Un otro fregazuelo Este clásico El naranja este Que siempre últimamente Os estoy recomendando Porque me encanta Como huele Me encanta Como huele Huele super bien Bueno hemos cogido Una botella Y luego hemos cogido De De los Té Esto Cero Este es de limón Hemos cogido Dos botellas de limón Y Dos botellas De El de melocotón Uno ya Ha abierto Dani Así que Hemos cogido Dos de melocotón Y dos de limón A mi me gusta más El de limón Y luego lo hay cero También de mango Porque hay uno Que es té verde Que ese creo que No lo he probado nunca Pero ese no es cero Ese si que lleva azúcar Así que bueno Pues Hemos cogido Estas cuatro botellitas Y se acabó No, no se acabó Me queda la novedad Que tengo por aquí Justo esta mañana Ya sabéis que yo llevo El perfil de Instagram De melocotónas novedades Lo llevo yo Aparte del mío personal Que siempre os digo Que os vengáis por allí Que en el mío personal Soy Isma y sus novedades Pero aparte Hace ya años Creé el de melocotónas novedades Y ahí voy subiendo Las fotitos De las novedades De Mercadona Y entonces esta mañana Me mandó una seguidora Yo ya lo había visto Porque otra seguidora Me comentó algo Tienes que probar La tarta de queso Nueva de Mercadona Tienes que probarla Total que Esta mañana justo Me han llegado unas fotos Que me han mandado Una seguidora Con la tarta Antes de ir yo a comprar Claro Así que pues No he podido resistir A comprarla Para probarla Es refrigerada Está en la zona de horno Pero en la vitrina Donde están los refrigerados Así que por lo visto Tiene una crítica Súper buena Al parecer Está muy muy rica Y ya sabéis Que la hago casera De hecho Tenéis en el canal Una receta Y soy muy de tarta de queso Así que Le voy a hacer una crítica Buena buena A ver si en realidad Pues merece la pena Pesa Lo he visto esta mañana Ahora no viene por aquí Bueno creo que eran unos 380 gramos 390 gramos Y cuesta 3 euros con 90 390 Sí Que están por aquí detrás Los valores Y los ingredientes Y eso Y bueno pues mirad Que pinta Seguramente alguna de vosotras Ya la haya probado Y justo esta mañana He compartido la novedad En ese perfil Y la gente pues dice Que está rica Así que bueno Esta tarde No va a pasar Que la pruebe Seguramente para Para el postre De ahora cuando comamos Y a ver que A ver si es verdad Que está tan rica Como dicen Y ahora ya Vamos con las novedades Que tengo por aquí Para comentaros Es verdad que son novedades Que he ido viendo Esta semana Pero creo Que algunos mercadones Ya habían llegado anteriormente Me había llegado Cuando llegó Que os dije Hace un par de semanas El esfoliante De chica Y el esfoliante De chico Que había varios esfoliantes Y me acuerdo Que os dije Unos cuantos de novedades Pues creo que estas Ya estaban en algunos Pero aquí no En Guadalajara Entonces bueno He visto unas nuevas Toallitas Desmaquillantes Que se llaman Micelaran Oil Porque son para Llevan pues Llevarán agua micelaria Algo 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 Alguna Máscara de pestañas Y es verdad Que no lo uso Algunas veces Por la pereza Que da Quitárselo Porque es verdad Que tienes que utilizar Un agua micelar O algo Bifásico Que lleve aceite Porque cuesta muchísimo Trabajo Quitarte La máscara de pestañas Pues eso Estas toallitas No sé cómo serán De efectiva Pero llevan eso Llevan un compuesto Para poderte quitar El maquillaje waterproof No sé si las probaré En alguna ocasión Seguro que sí Pero yo soy últimamente De utilizar más El agua micelar Con los discos Desmaquillantes Y la verdad Que me va bien Así que de momento Sigo así Luego he visto Dos tipos De mascarillas De las que vienen Cuadraditas Dobladitas Nos dejo por aquí La foto Como de todo Hay una Que es hidratante Que lleva Agua de rosa Y cuesta 1,50€ Y luego hay otra Gold Que es dorada Se llama Gold Cuesta 2,10€ Son mascarillas De un solo uso Y bueno Pues está bien Para alguna vez Que te quieras No sé si una vez A la semana Te quieras hacer Una mascarilla O algo A mí la verdad Es que las de tipo Estatisú Me gustan Porque son muy cómodas Entonces cuando tienes Poco tiempo Y tal Pues te la pones O estás haciendo Cosas en la casa O tal Y ya Pues bien Aunque yo llevo Sin hacerme nada Meses De verdad El poco tiempo Me puede Así que siempre Lo voy dejando Lo voy dejando Lo voy dejando Y ni los domingos Saco un ratillo Para ponerme Así que bueno Luego otra novedad Que aquí No estaba La semana pasada Al menos Pero yo sé que lo he visto En las redes sociales Es el aceite de licopeno Os dejo por aquí Una foto Solamente quedaba uno O sea que le podía Hacer la foto De casualidad Solamente quedaba uno Es un aceite Pues supone aceite de licopeno Para un aceite facial Y cuesta 5 euros El botecito Y por lo visto Tiene muy muy buena Opinión De la gente Que lo ha probado Yo soy de poco aceite En la cara Me creo que me va a dar grasa Y por lo visto No Los aceites faciales No deben hidratar Pero no darte grasa Entonces bueno Yo no sé si lo probaré Seguramente no Pero Pero por si lo habéis probado Necesitáis algún tipo de aceite O así Yo es que tengo cosas Que no gasto Así que intento No comprar Cuando no lo necesito Pues eso Pero seguro que alguna de vos Ahora sí que lo ha probado Así que os esperaré A ver que me contáis sobre él Luego también han sacado La hace de un par de semanas Os comenté que habían sacado Unas ampollas Y ahora he visto Otras distintas Un paquetito No sé cuánta cantidad Trae exactamente Lo dejaré por aquí Si lo encuentro Le he hecho una fotito Y viene Pone ampollas Antirrojeces Viene un paquetito Vendrán No sé si 5 6 10 No creo Porque era un paquetito No era tan grande Pero bueno Lo dejaré por aquí Y valen 3,50 euros Que bueno Posición efectiva Por 3,50 euros Demasiado bien Luego Pues tenía apuntada Tarta de queso Que ya la habéis visto De primera mano Luego han sacado En la En la zona de De bebé Donde tienen Están los baberos Y eso He visto un par de novedades He visto Unas De unas cucharas amarillas Las que quedaban Eran amarillas No sé si habrá Variedad de colores Pero las que yo he visto Eran amarillas Vais a verlo en la foto Cucharas de estas De plástico Largaditas Pues para los primeros Purés Y las primeras papillas De los bebés Cuesta 2 euros Cada cuchara Son de plástico Pero que son Para lavarla O sea, reutilizables Y luego También he visto Un limpiador Que esto No sé si estaba antes A lo mejor Las mamis Si sabéis decirme Si estaba antes o no Pero estaba como novedad Le vais a ver el cartel Es un limpiador Para biberones Y para tetinas De los biberones No sé cómo Funcionará Si es como tipo Como si fuera un tipo Limpiador Lava vajillas Pero para Solo para eso No lo sé Cuesta 2 euros Con 60 Y ya está Porque Estaban las dos Colonias de Flor de Mayo Que os enseñé En un blog La amarilla Y la rosa Que me la he traído La tengo en el cuarto de baño Y no me la he traído Y ahora no voy a ir por ella Pero eso La amarilla Y la rosa Que la habéis visto Ya en un blog Y seguramente Ya estén en todos Los mercadones Porque hace ya Como un par de semanas Que la sacaron Y eso pues también Lo he visto como novedad En la perfumería Estaba allí Puestecito Como que era De lo más nuevecito Así que Nada Hasta aquí ha sido El vídeo Y la compra de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Yo os espero En los comentarios Que ya sabéis Que en la medida De lo posible Siempre os voy Contestando Ya sabéis Que podéis Suscribiros Al canal Que es totalmente Gratuito Me podéis dar Un like Si os gustan Este tipo de vídeos Y recordad Veniros a mi Instagram Personal Os los dejo Por aquí O por aquí Que por allí Pues estoy todos los días Charla que te charla Que te charla Así que nada Os mando como si Un besito enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós